Bien, los saludo al doctor Montedoc, que ya vamos con Caña, el doctor, el médico cirujano, porque... Caña. Caña, bueno, Caña, perdón, porque está esperando también un trasplante, estaba esperando. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Foyó? Bien, buen día. Si bien no es su especialidad, su especialidad es pediatra usted, quiero preguntarle, ¿qué es la terapia intensiva? Porque la palabra terapia intensiva nos da miedo. ¿Hay distintos niveles de la terapia intensiva? A ver, la terapia intensiva la conocimos mucho con el tema del COVID. La terapia intensiva, ¿qué es lo que hace? Es cuando un paciente está en estado crítico y necesita un respirador porque tiene su cuerpo enfermo y no puede respirar. Necesita una ayuda de un aparato, que en este caso es un respirador, para poder respirar. Exactamente, necesita ser sedada y poner un respirador para que pueda ayudarte a respirar. Y esto puede ser por causas infecciosas, como era el COVID, que dañaba el pulmón, o puede ser por otras virus o bacterias. En el caso de los pacientes que tienen problemas con el riñón y todo esto, generalmente reciben, como se escuchaba, corticoides. Y los corticoides muchas veces bajan las defensas. Entonces, indudablemente hay que esperar el parte médico, pero bueno, el hospital italiano es una terapia intensiva excelente de ese lado. Siempre hay que ver que las terapias intensivas, donde uno está, el italiano está en las mejores manos. Y hay que esperar que den un parte para saber dónde uno está parado. Pero bueno, indudablemente es un estado delicado. Recordar, Pollo, lo que decía el informe, pero esa tuvo intoxicación por metacrilato, que le provocó esta falla renal e hipercalcemia. Por eso va al trasplante. El 10 de abril, me estaba fijando, yo había chateado con la gente del INCUCAI para chequear si ella ya estaba en lista de espera y prioridad. Es una información que no te puede dar el INCUCAI, pero además esa misma lo dijo, todavía no está en lista de espera o en emergencia nacional en la lista del INCUCAI. Porque tiene una bacteria que no le permitiría, doctor, usted me dirá, si estoy diciendo bien, hacer el trasplante. O sea que la complicación quizá también vino por ese lado. Sí, por lo que dicen puede ser una infección, pero la verdad que eso no lo sabemos. Indudablemente siempre las infecciones complican todos estos cuadros que de por sí son delicados. Claro. Lo sumamos a Daniel, al doctor que es médico cirujano, Caña. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. El Pollo Álvarez y todo el equipo lo saludan. Hola, buenos días. A ver, dentro del conocimiento y de la materia, por supuesto que hay que esperar el parte y hay que ser responsable de eso. Pero, ¿cuán grave puede ser el estado actual de Silvina Luna y esto de que no solo está en terapia intensiva, sino que también está a la espera de un trasplante que aún no está? Bueno, yo no puedo hablar del caso puntual porque lo desconozco en profundidad. Pero el estado es crítico, es angustiante. Hoy sabemos que los riñones forman parte muy importante de la anatomía del ser humano y que sirven para depurar todos los desechos que nosotros realizamos durante el día. Quiere decir que ella, todo lo tóxico que produce el organismo por per se, no lo puede ser eliminado. Por eso estaba en diálisis. Ahora, ¿qué originó la insuficiencia renal? Bueno, pueden ser múltiples causas. Yo no me puedo profundizar en eso porque no conozco el caso. Pero el doctor... Ah, perdón. No...